Encontrémonos en Santiago 2023 es presentado por Micasino.com, Kulvet, Alemana Sport, Smart Fit ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Encontrémonos en Santiago 2023 En los últimos programas de la vigilia porque ya comienzan los Juegos Panamericanos en nuestro país Y como siempre tenemos un gran, gran invitado Él pertenece al Team Chile en el ámbito de la escalada Se llama José Tomás Ledesma y le damos este aplauso cariñoso de bienvenida José Tomás, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Nervioso, te veo ansioso, ¿no? Sí, un poco ¿Queda muy poco? Sí, lo normal Y hoy día entramos a la villa Hoy día mismo, claro Y esa experiencia que le vas a vivir creo que por primera vez en Juego Panamericano El trasladarla a vivirla en Chile tiene un sabor muy especial, ¿no? Sí, sí, estos son mis primeros Juegos Panamericanos Así que la experiencia para mí es muy nueva Así que imagínate más vivirla en tu propio país Claro que sí ¿Cómo estás preparado para lo que se viene? Bien, llevo el último año ya preparándome para este evento Así que me siento bien Cuente a la gente con Demolet de qué se trata la escalada Y las modalidades que ahora son distintas Hay una nueva reglamentación que conviene contarle a la gente para que se acerque más A un deporte que fue de los primeros en vender todas las entradas Hay mucho interés de la gente Sí, sí, es emocionante saber que la escalada es uno de los primeros deportes en vender su entrada Así que nada Nosotros venimos desde Tokio 2021 Que fue la primera vez que la escalada estuvo como deporte olímpico Y teníamos una combinación de las tres modalidades que tiene el deporte Las tres modalidades son velocidad, boulder y lead, ¿no? Sí ¿Qué tenemos? Boulder, que son muros bajos Que se escala con colchonetas, sin arnés Y tienes que resolver cinco o cuatro problemas en la competencia en cinco minutos En la menor cantidad de intentos posible Luego tenemos lead, que es el muro más alto Que puede medir 15 metros, a veces más, a veces menos Y es muy sencillo, quien llega más arriba, gana Y luego tenemos velocidad, que es la modalidad que hago yo Que es un muro estándar de 15 metros y ahí se juega por tiempo Es muy parecido a los 100 metros planos Perfecto, y hay medalla en velocidad Y luego hay una medalla en la, no sé si suma o la unión de boulder y lead, ¿no? No, ahora tenemos lo que se llama combinado olímpico, que incluye boulder y lead, que eso va a dar una medalla en estos juegos Y tenemos velocidad, que va a tener su medalla aparte Perfecto, ¿y cómo te sientes preparado para lo que se viene? ¿Cuáles son las expectativas, tus objetivos? Imagínate, los nervios que podríais sentir en un evento así Pero bien, muy emocionado Ojalá poder demostrar todo lo que he entrenado este año, todo lo que voy a aprender Así que, nada ¿Y traducido un resultado? Ibu, está complicado Con yo, ojalá poder llegar a una final Ese sería mi mayor objetivo ¿Una final que representa alguna medalla en esa definición? Eso significaría poder pelear una medalla Ya, ¿por qué llegan a una final con varios competidores o una finalísima en un cruce? En la escalada se compite, primero que nada, en la clasificatoria Que corren todos sus carreras individuales Y agarran los primeros 16 mejores tiempos Ahí es batalla versus, que se le llama duelos Y es quien le gana a la otra persona, pasa a la siguiente ronda Entonces tenemos octavos, cuartos, semifinal y final Perfecto ¿Y en Panamericanos, ¿crees que son los más fuertes de Estados Unidos? ¿Bercil? Sí, no, tenemos Estados Unidos Ponte tú, Canadá y Ecuador Esos son los principales Es fuerte Ecuador Sí, en velocidad, sí Qué bien Y en relación a eso, ¿cómo está preparado el resto del equipo? ¿Cómo está Chile para esta escalada? Bien, todo el equipo se ha preparado muchísimo para este evento Todos han entrenado y dado todo en cada entrenamiento Así que espero, de verdad, tengo muchas expectativas de todo Y dime una cosa, ¿fuiste y ya pudiste reconocer el lugar donde van a competir? No, justo yo no Vengo llegando hace cuatro días de entrenar en Indonesia ¿Ah, en Indonesia? Sí ¿Cómo te fue por allá? ¿Qué tal la experiencia? Muy bien, muy intenso en los entrenamientos, pero al final una muy buena experiencia ¿Y cuéntanos por qué Indonesia? Indonesia era el principal exponente de la escalada en velocidad del mundo De hecho, ellos tienen el récord actual del mundo Y son uno de los mejores países que tienen a nivel competitivo en la velocidad Entonces, salió la oportunidad, yo los pude conocer en las copas del mundo Salió casi de chiste de poder ir a entrenar con ellos Y al final se pudo Entonces, ahí estuve conviviendo con ellos Y la experiencia, genial, ¿no? No, de verdad, pude aprender mucho, mucho Qué bueno ¿Y qué diferencias hay entre la escalada que se hace en Indonesia y la que se hace en Chile? ¿Por qué ellos están tan disparados respecto de Chile? Uy, yo creo que tienen una cultura de velocidad muy, muy duradera O sea, llevan mucho tiempo compitiendo en la modalidad de velocidad Que eso es para Chile algo muy nuevo Y además que tienen una dedicación al 100% en el deporte Qué bien ¿Y eso, y en el biotipo también hay diferencia en términos físicos? Uy, no sabría decirte Ya Puede ser que sí Imagino, ¿no? Porque por ser una raza distinta Tal vez más pequeños No, no tengo mucho Masaje, claro, pero sí Tienen mucho talento Mira Ahí está volviendo algo de eso, ¿no? Sí, justo Es el muro de... Es el metro, ¿no? Es el muro de velocidad Oh, es realmente muy emocionante Ahora, ¿y me explico por qué la gente agotó las entradas tan rápidamente para este deporte, no? Sí Es que la escalada tiene esa magia Que es un deporte que, aunque no entiendas del deporte y nunca lo hayas visto Te va a encantar la competencia Pero es una araña, tú Increíble Es muy entretenido ¿Y cuánto tiempo subes un muro de 15 metros en velocidad? Actualmente tengo el récord de Chile en 6.16 segundos ¿6.16? Sí Y espero poder bajar ya a los 5 dentro de un poco Es espectacular No, realmente no había tenido oportunidad de ver velocidad pura Y este... Es impactante, la verdad Sí, es muy entretenido Y allí estás haciendo, para que la gente lo sepa ¿Estás haciendo una definición contra un competidor o contra tu tiempo? Ahí tenemos la clasificatoria Que pese a estar con otra persona al lado Lo que realmente cuenta acá es el tiempo Ya Ahí van a tomar los mejores 16 tiempos de la Copa del Mundo Creo que ya se ha justo des Villars de este año O Chamonix Bueno, una de las Copas del Mundo que se hizo este año Qué bien, qué bien Y ahora cuéntame un poco de tu vida ¿Y cómo llegas a este deporte desde pequeño? Es bien entretenido Yo partí tarde en el deporte comparado con mis compañeros Ya Yo partí en séptimo básico cuando me cambié de colegio Ya Yo nunca venía a hacer ningún deporte Solamente pequeñas actividades que me escribían mis papás o cosas así Para hacer que me moviera Pero Pero nada Nunca había hecho nada Entonces Llegué a este nuevo colegio Y uno de los requisitos que teníamos Era inscribir un taller o una academia deportiva Para tener una nota en cierto ramo Entonces Ninguna de las opciones me motivaba particularmente Y Al final terminé escogiendo escalada Algo me motivó Algo me llevó a eso Y qué raro ¿Por qué un niño podría escoger escalada? ¿Qué fue lo que te llevó para allá? Es que yo creo que Para mí los colegios Digo Los deportes tradicionales Nunca me habían llamado la atención Entonces Ver que la escalada era algo tan distinto Fue lo que Lo que me prendió una chispa dentro de mí ¿Y de ahí para adelante? De ahí para adelante Nunca paré De hecho ya Porque en 2019 Ya estaba participando en mi primer mundial juvenil Así que Empecé con todo O sea Tienes 19 Hace 6 años Sí Hace 6 años Y comparado con tus compañeros Eres un poco tardío, ¿no? Sí, sí De hecho tengo compañeros que habrán partido No sé 8 años Más bajo Increíble Así que llegué con poca experiencia Tus primeros competencias internacionales ¿Cómo las viviste? Fueron intensas Por eso mismo Yo te dije que Mi primer mundial juvenil fue en Arco Yo ahí estaba recién partiendo en el deporte Un poco conociendo Que era realmente la competencia Saliendo de Chile Y Fue totalmente una prueba y error Ir aprendiendo cosas en cada evento Ir sabiendo cómo me quiero sentir yo en la competencia Aprendiendo esos pequeños tips En cada oportunidad Así que Ha sido bien intenso Y el desarrollo de la parte física La musculatura En fin Hay deportes que Es muy necesario la espalda Acá uno piensa, ¿no? Las manos, las muñecas O es otro Otro tipo de desarrollo De brazos La escala es súper completa En el tema físico Como tú mismo dijiste Tenemos harta fuerza De brazo y dedo Es algo de lo principal Que entrenamos Pero por ejemplo En la velocidad Que estoy entrenando ahora mismo Tenemos mucho trabajo de piernas Como te imaginaras Explosividad Trabajo pirométrico Hay un poco de todo Al final somos El tipo de cuerpo que necesitamos Es súper completo Porque al final ocupamos todo Estaba viendo acá Antecedentes, registros Y hay cosas que son sorprendentes Dentro de tu vida deportiva Como que por ejemplo Para el COVID Tuviste un problema No la pasaste muy bien Y después de hecho Pusiste un muro Dentro del departamento ¿Es verdad eso? Sí, sí Bueno yo creo que Como a todos los deportistas Y a todas las personas en Chile El COVID nos pegó súper fuerte Pues ese tema De no poder salir de la casa De tener que dejar De hacer esas actividades Que yo ahí venía Recién conociendo la escalada Y que era competir desde afuera Entonces Parar de hacer eso De un día a otro Fue súper fuerte Ahí tuve que buscar mi espacio Reemplazar la escalada Con otras actividades Justo el dueño Del gimnasio del muro Que es mi entrenador Nos abría el espacio A las No me acuerdo Seis de la mañana Cinco de la mañana Para ir en ese horario deportivo A entrenar al muro Así que Era aprovechar Todas esas pequeñas instancias Para volver al deporte E incluso Como tú mismo dijiste Tuve que armar ese Ese pequeño muro En la mitad del departamento De mi casa ¿Y cómo hiciste eso? No, fue mi papá Que es ingeniero Me ayudó harto De hecho Él tiene todo el crédito De ese proyecto Y nada Salió como proyecto De pandemia ¿Pero dentro del departamento O dentro del edificio? Dentro del departamento ¿El departamento? Sí Ahí teníamos ocupado Más de la mitad del living En un muro de escalada ¿Qué? Y con un colchón De cama En el piso Era bien casero Fantástico José Tomás El tema de entrenamiento El tipo de entrenamiento Que ustedes realizan Imagino Tiene una preparación física Evidentemente Y luego una cuestión técnica ¿Cuántas horas al día Porque ustedes entrenan? Como te imaginarás Depende mucho del periodo A principio del año Podría decir que eran Seis días a la semana Tres horas cada sesión Y por lo menos Terminaba dos sesiones al día Entonces Eran hartas horas en el muro Y esto tenemos que sumarle Las horas de preparación física De quinesiólogo Entrenamiento con Entrenamiento de la cabeza Que sería psicólogo deportivo Quinesiología Para ir resolviendo Distintos temas de tu cuerpo Y además toda la parte técnica De la escalada Entonces Eran muchas horas ¿Y el diseño del muro Va cambiando De acuerdo a las competencias? En la escalada de velocidad no Siempre se mantiene igual De hecho Está medio muy al milímetro En que inclinación Tienen que ir las tomadas Y todo Y por otra parte Tenemos boulder y lift Que hay en cada competencia Es algo distinto Es un diseño diferente Sí Y en razón de eso En la velocidad En el fondo Es repetición 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 Para poder hacerlo Lo más rápido posible Eso mismo Todo el entrenamiento Que tenemos nosotros Al final es memoria muscular Fantástico Imagino que además Sobre todo acá Tienes que cuidarte En la alimentación En los descansos ¿Sí? Sí Sí Ese ha sido un tema Muy complicado para mí Porque yo del año pasado Nunca me he dedicado 100% al deporte Como este año Entonces Dejar de compatibilizar Los estudios Con el deporte Hace que tú tengas Que reinventar Toda tu rutina Entonces Ahí tuve que empezar A pensar mucho más En la alimentación En los tiempos de descanso Y cómo utilizar Los tiempos entremedios Y estás estudiando O sea Entraste, congelaste Y para dedicarte al deporte Estás en ingeniería ¿No? Sí Eso mismo Sí Esa fue la decisión De este año Para poder dedicar 100% a los Juegos Panamericanos Y no me arrepiento Está bien ¿Piensas retomar en algún momento o no? Sí, totalmente El próximo año ya entro Ya, ya ¿Eso por indicación familiar? ¿Por tu...? No, por pasión Yo creo que Vuelvo un poco A lo que había hecho Años anteriores De compatibilizar el estudio Y el deporte Y es una fórmula Que a mí se me ha dado muy bien Entonces Espero poder seguir manteniéndola Fantástico Y ahora ¿Esa fórmula La puede llevar a la vida misma? Un chico de 19 Un chico Digo yo Un joven de 19 años Que tiene No sé Amigos Una vida Supuestamente normal O la invitación A una vida normal Sí Pero que está en alto rendimiento ¿Cómo haces para poder compatibilizar todo eso? Es complicado Yo creo que todos los deportistas Te pueden decir lo mismo Ser deportista de alto rendimiento Trae muchos sacrificios Tanto en la vida personal Te pierdes muchas cosas Muchos cumpleaños Que no vaya a poder estar Muchas juntas con amigos Oportunidades que vaya a perder Y eso tienes que tenerlo claro Pero por lo menos Yo he intentado que Pueda mantener cierto balance En mi vida O sea No estar Todo el día Enfocado en el deporte Si no Las horas que tengo que entrenar O las horas que tengo que hacerlo Ahí estar 100% Ahí soy deportista Pero las horas que tengo que estar Con mi familia Que tengo que estar con mis amigos Ahí soy persona Entonces Ha sido poder encontrar ese equilibrio Día a día Y nada Hasta el día de hoy Sigo trabajando en ello La mejor casa de entretenimiento online Norte Eslovenia Pusimos acá que Eslovenia no anota Lituania frente a Hungría Lituania anota mínimo un gol Malta frente a Ucrania Se anota máximo un gol en todo el partido Y Serbia-Montenegro Montenegro no anota Esa es la apuesta Tú pones con esta apuesta 10 lucas Y te llevas 1.552.918 pesos En mi casino Donde tú Juegas Ganas Y sobre todo Cobra Saca lo mejor de ti Con Alemana Es por Centro de Traumatología Y Medicina Deportiva De la Clínica Alemana Mi Casino Mi Casino Que saques lo mejor de ti Es lo que nos inspira Que cuando no puedas dar un paso más Confíes en nosotros En Alemana Sport Tenemos más de 2.000 metros cuadrados construidos Y 1.800 metros cuadrados al aire libre Acá jugamos en equipo Para mejorar tu rendimiento Prevenir lesiones Para que comiences O vuelvas al deporte que te apasiona Saca lo mejor de ti Alemana Sport De Clínica Alemana ¿Y si hago una apuesta? Casas de apuestas Casas de apuestas seguras ¿Culbe? Sí, Culbe Elegida la casa de apuestas más segura y transparente del mercado Juega tranquilo y únete a nuestra comunidad Culbe, ¿no? Sonido la casa de apuestas más segura y transparente del mercado De acción de apuestas más segura y transparente del mercado Más sobre la hacerte a nuestra comunidad Mijasino.com Muevete con los panoramericanos y empiece a entrenar con el precio Más Fit en gimnasios Smart Fit. Coolbet, el mejor sitio de apuestas deportivas, póker y casino online. Juegan Coolbet, orgullosos auspiciadores de Colo-Colo. Estamos conversando con José Tomás Levesma, seleccionado de escalada del Team Chile, que está, yo lo siento, ansioso ahí, ya estamos al borde del comienzo. ¿Qué idea empieza la competencia de escalada, la de ustedes? Uy, nosotros partimos ya este, somos de los primeros deportes en empezar. El sábado y el domingo ya empezamos con la modalidad de velocidad y de ahí continuamos con el combinado. Fantástico. Y está, bueno, este es tu objetivo, obviamente, inicial, de ahora, pero ¿ves de reojo los Juegos Olímpicos? Sí. Me encantaría, de verdad. Esto es una oportunidad de poderse clasificar a los Juegos Olímpicos y si pasa en mi propio país sería increíble. Pero yo estoy más enfocado hacia Los Ángeles 2028, que ese sería mi principal objetivo. ¿Y cómo se puede clasificar a los Juegos de París? Tenemos distintos métodos de clasificatoria, ya fue el primero, que fue el Mundial Adulto de Berna, de este año, y cada uno de los eventos continentales que se está haciendo ahora mismo, están dando un cubo para los Juegos Olímpicos. O sea, es muy difícil poder clasificar. Sí, 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 sí. Dentro de los objetivos de los Panamericanos, tú me hablabas, ojalá llegara a una final. Sí. Esa final que tú me comentabas, se va haciendo una eliminación directa, ¿con quién visualizas? ¿Cuáles son tus competidores, tus rivales más duros? Uy, no podría decirte. Todos los competidores que vienen son súper capaces, ahí los pude conocer en las Copas del Mundo y en el Mundial, y realmente no te podría decir nada específicamente que fuera un competidor directo, pero sí, es una competencia dura. Me imagino yo. Ahora, por primera vez en las tribunas con la familia, con tu papá, con tu mamá, en fin. De hecho, es primera vez que mis papás y mi familia me van a ver competir en persona. ¿Ah, sí? ¿Primera vez? Sí. ¿Por qué antes habías competido siempre fuera? Sí. La modalidad de velocidad es algo muy nuevo en Chile. De hecho, hace dos semanas inauguramos el primer muro de velocidad para poder entrenar acá. Ah, muy, muy nuevo. Sí. Entonces, claro, como nunca habíamos tenido nacionales, ni nunca habíamos tenido competencias a nivel acá, es primera vez que me van a ver fuera de la pantalla. ¿Y qué piensas? ¿Qué te provoca todo eso? Me emociona. ¿Qué quieres que te diga? Sí, es bacán poder pensar en tener los gritos de mis padres, de mi familia, de mis amigos. Me llena, me llena. Va a ser muy emocionante, imagino. Va a ser satisfactorio, va a ser motivo de orgullo que tú estés ahí y que veas en la tribuna a tu familia. Sí. Esa es una ocasión única que se da solamente por los palamericanos que van a ser en Chile. ¿Cómo logras visualizar esta competencia tomando en cuenta lo que puede significar una suerte de presión desde la tribuna? Eso ha sido un trabajo muy largo con mi psicólogo, porque al final tienes que saber bien cómo afrontar esta competencia. Porque claro, como tú mismo dijiste, puede significar mucho apoyo por parte de tu familia, pero también es una presión. Bueno, trato no de pensar mucho en eso, trato de enfocarme en lo que tengo que hacer, en lo que he entrenado y al final es hacer lo mismo que hacer entrenando. Claro que sí. Eso mismo, llevarlo a la competencia. Sí. ¿Y cómo eres para la presión? ¿La llevas bien? Sí, hay harto... Bueno, ahí hemos tenido que trabajar muchos métodos, muchos truquitos para poder manejarla y siento que hoy en día he podido progresar harto por eso. Claro, porque el deporte siempre tiene presión. El tema es cómo la manejas y cómo logras procesar esa presión, ¿no? Sí, sí. Y aún más hablando de la escalada, que es un deporte que no solamente es físico, sino también mental. Uno puede ser el más fuerte del mundo en entrenamiento, pero si no sabes manejarte al frente del escenario, estás perdido. Te imagino, o sea, es un deporte que tiene un requerimiento muscular, físico muy importante, pero también mental. Sí. ¿Y cómo logras concentrarte, cómo llevas esa concentración al momento de la competencia? Sí, hay hartas estrategias que ocupo yo. Por ejemplo, siempre me vas a ver con audífonos y no escuchando música, sino ruido blanco. Ah, cuéntame eso. Sí, porque a mí me cuesta mucho el ruido del público para mantener la concentración, yo tener mi respiración como quiero. Así que desde las copas del mundo he empezado a utilizar audífonos con ruido blanco, alguna cosa que no sea música. ¿Ruido blanco significa que no estás escuchando qué silencio, básicamente? No, que puede ser como estática o cosas así. Ah, mira. Mira, mira. ¿Y compites con eso? No, no, no. Lo ocupo antes de salir y ponte tú, uno o dos minutos antes de que me llamen, me lo saco y ya estoy afuera. Y eso para poder tener la concentración y el foco total, ¿no? Sí, sí. Mira qué interesante. Uno va aprendiendo cosas de los distintos deportes y en escalada no sabía que tenía un componente mental tan, tan fuerte, ¿no? Sí, sí. Porque nosotros tenemos este elemento de nuestra zona de preparación está atrás del público. Entonces, todo el calentamiento, toda la escalada que hacemos atrás es muy personal, es muy encerrada. Y tener ese contraste de estar en esta salita pequeña a estar afuera con, no sé, mil personas puede ser fuerte para muchas personas. Claro. Y, bueno, una vez que te sacas los audífonos, ahí sientas el público. Sí, sí. Es el momento donde tienes que manejar la presión. ¿Cuál es el tip que me decías tú, que lo estás manejando? Puede ser desde manejo de respiración, meditaciones, también tener una visualización del espacio al que vas a ir. Bueno, son muchas estrategias que he implementado a poco. Qué fantástico. ¿Vives con tus papás? Sí. Sí. ¿Y queda tiempo para, yo te he preguntado hace un ratito, como para hacer vida normal, ¿queda tiempo para una pareja, por ejemplo, con Apolola? Uf, perdón, no me quiero meterle a nadie, pero... No, por ahora no. Estoy muy enfocado en el deporte, trato de hacer todo lo que pueda para mantener con mi familia y mantener con mis amigos. Así que estoy esperando a poder tener un respiro en mi vida para poder pensar en eso. Imagino que hay otros deportes... Gracias. 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 Hay hartos. Yo he tenido dos lesiones muy significativas para mí, que fue la lesión de menisco antes de los Juegos de Rosario y la lesión de polea, que tuve exactamente hoy, hace un año. Ya. Es que fueron, para mí, golpes muy fuertes, porque llegaron en un periodo que yo sabía que no me podía lesionar y que al final significaron un periodo muy largo de parar de entrenar y tener que reenfocarte. De hecho, tenemos alguna imagen donde... Ah, sí, justo esa es la lesión. Ahí está, ¿no? ¿Es el momento de la lesión? Sí. Ahí tenemos... Bueno, ese fue un reel que hice cuando ya estaba en el proceso de recuperación. Ahí me ves en las primeras escaladas que tuve de vuelta de esa rotura de polea, que la polea es una de las estructuras del dedo. Ya. Entonces, imagínate un escalador con un dedo roto. Sí, claro. Y ese momento está captado en cámara, ¿no? El momento de la lesión, sí. Sí, sí. Era una de las competencias que se hace en Chile más conocida, que se llama Premaster de Boulder. Y había mucho público de casa, porque era una competencia chilena. Y el momento fue bien chocante para todos. Me imagino, ¿no? Sí. Bueno, día más triste, día más alegre. Yo te deseo, José Tomás y todos acá, que tengas en los Panamericanos un día muy, muy feliz. Es cierto, en el alto rendimiento son más los días tristes, porque el alto rendimiento es muy difícil. Pero los días felices tapan muchos momentos de tristeza. Y te deseo, entre todo corazón y todos nosotros, que esos días felices los vivas en los Panamericanos. Muchísimas gracias. Y que con la familia ahí. Sí, sí. Que debe estar mirándote ahí. Así que el saludo para la familia, para los papás. Sí, un saludo para mi familia, un saludo a mis amigos. Así que ahí nos vemos. José Tomás Levento con nosotros aquí, en Chile, en La Escalada. Insisto, el primer deporte que vendió todas sus entradas. Así que van a tener un apoyo gigantesco del público. Y espero que la pasen súper bien y que sea un momento muy, muy hermoso. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, José Tomás. Y con ustedes también nos reencontramos en la próxima cita. Encontrémonos en Santiago 2023. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Encontrémonos en Santiago 2023. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!